Al principio duele de pez rico. Hazlo con nosotros. Toma, va, va, va. Pará que... Ayúbala, sé que le doy el micrófono. No, ahí está. Quedó entre medio de la... ¿Salfate con la oreja? Sí. ¿Lo he intentado con la oreja, Salfa? Pásalo para allá, vos. Me quedó la... Uh, esto está bueno. Me duele. Me duele. Pero pará, que estoy... Sí, pero hay que póntelo a lo último, vos, Pela. ¡Ay, no me duele! ¡Ay, no me duele, vos! ¿Y ahora? Es que son nuevos, Salfate. ¡Ay, no te da! ¿Qué tira? Es imposible. ¡Qué tira! ¡Ya tírala! ¡Ahora tiene que tirarla! Sácate. Faltó uno, faltó uno. Mejor te dio. Cuidado, cuidado. Micrófono. Ahora sí, cuidado. ¿Te tienes que empezar, Salfa? Micrófono, Andrea. Micrófono, Andrea. Cuidado, cuidado. No, está bien. ¡Vamos, Alfa! ¡Detire, vende! ¡Detire, vende! ¡Que gocen en la casa! ¿Cómo eso seleccionado el ojo de su... ¡Espéntalo! ¡Vive la cara! ¡Vive la cara! ¡Vive la cara! ¡Vive la cara! ¡Dale, Salfa! ¡Respira, respira! ¡Respiración, sol! ¡Salfa! ¡Te tenía fe! ¡Oye! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ya, prepárate, arregla, cuchillo! ¡Salfa! ¿Hay más? ¡Salfa, te iba a... ¡Está mal, está mal! ¡Se le cayera! ¿El último? ¡Se le cayera! ¡Oye, vamos con el último Zapping, dale! ¡Espero que no caigamos nosotros! ¡Salfa! ¡Salfa, Salfa! ¡Salfa! ¡Salfa! ¡Se le acusa así! ¡La inventora! ¡Esta sweet, spicy sauce! ¡Esto tiene! ¡Y hay esto aquí, eh! ¡Comercial! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ah, el de la cruz Y el que sale premiado ¿Qué? Ah, yo chavé Yo chavé el globo El globo, la muerte El de la semana pasada yo ahí estuve Sí, pues Felipe perdió aquí Tenemos que agarrarlos todos Yo no quiero hacer El globo, la muerte Ay, no, no No, no quiero esto Ya, cada uno Amigos míos Que venga a sacar la tarjeta Mierda, le Ya, cada uno saqué ¿Qué onda? Estoy nervioso El que sale con la X El que sale con la X ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Cagamos, esto no entra Te digo al tiro que esto no entra, es alfate Te digo al tiro Pero adentro de la del No, pero se le va al tiro Y además, ¿sabes que esa Xafate ya tiene el nuevo muestro? Es una redundancia Habría que inflarlo a él nomás ¿Cuánto olla? Esto es como para gemelos No, no, no le cae Ahora, si te r kart ¿Ves? No se lo abrán con la polska No, se lo se lo mata La polera de él Vamos a la mano No salga No no le cae No, no le cae Aquí está tu amigo, el globo. Uy, crees que este es mucho más chico que el de la otra vez. No, pero este es X, X y L, ¿ah? Oye, el globo de la otra vez era gigante. Sí me lo decía a mí. El otro era parecida, ¿viste la...? Porque él estaba vueltas a los pies. ¿Y guatero? ¿Está insistiendo cosas así? ¡Oh, melo corriente! ¡Ay, me agarró en la tubula! ¡Sí, es verdad! Solo me quiste falta. ¡Ay, ay, ay! Agárralo ahí, agárralo. Como si tú hubieras ido haciendo vivir. Ya, no me tenís que cerrarle. Pero los brotes se le van a soltar. ¡Empiecen, empiecen! Ya, pues, empieces, güey. Corre el aire. ¡Corre! ¡Ah! ¡Ay, empezó! ¡Una teta! ¡Cáchate! ¡No! ¡Se va con la gueta! ¡No, no, no! ¡Se le leí toda la camisa! ¡Ay, me asustó! ¡A la wea! ¡Esa! ¡No! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Zapin, Zapin! ¡Los pantalones gordos! ¡Se están cayendo! ¡Esa! ¡Ah, qué bueno este! ¡Ahí no se ve el bonostario! ¡Esa! ¡Ah, bueno! ¡Se olvió el nuevo! ¡Ah, bueno! ¡Esa! ¡Cuál es el que me lo saca en la cabeza! ¡Los, qué estás haciendo, monito! ¡Ese, monito! ¡Eso, que se acomoda! ¡Oye, viste que era real! ¡Usted me lo escuchó! ¡Esto era real! ¡Eso, real! ¡Viste, una cama! ¿No quieren una operadora al lado? Dios mío. Dios mío. Este me gusta a mí. Los chimos. ¿Van ahí? El que saca la cabeza primero pierde. El que se asusta. El que se asusta pierde. ¿Quién va a jugar? ¿Quién quiere participar? Ya, ya juego. Ya, tení poco voluntaria. Qué lindo, chiquilla. Oye, cuidado que este muerde. Carola, ¿tú no querías ir? No, gracias. Chiquillos, pónsele debajo en la plataforma. La carola quería. Hemos venido súper, súper preparados. ¿Dónde está la puertecita? ¿Y este un cuji mortal? Un cuji bueno, buena onda. ¿Cómo lo saca hoy? Oye, este es como la técnica de la tortuga. Venga, 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 venga. ¿Cómo lo saco? Así, pues. Ah, venga, 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 venga. No, saca lo tú. Estoy tenido de esto. Chicos, no, si aquí está abierto. No, gracias a mí. No, 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 déjame, déjame. Ay, no. No lo subo, ya está acá, mi esposo. Ahí está, ya. Mete la cabecita donde te... Esa tortuguita. Ay, mira, la tortuguita. Oye, yo creo el borde es medio... Al pollo le encantan los animales. Ya, ya. Ay, echémosle un poquito de algo dulce. Un poquito de comida ahí. Ay, para la media. Ya, ya miró, ya miró las dos. Va por la media. Ya miró las dos, ya. Oye, me recuerdo a un mecano año 99. Mira, mira el comidito, mira. Qué guacha que es. Ay, ayúdala. Ay, cuidado, bien. Oye, la media le quería dar un besito. Ay, se arrepintió. Oye, va a saltar. Eso es de la carola. Mira la carola. Ay. Es que es lindo. Se arrepintió. Está amazo. Está amazo, cabre. Pobrecito. Oye, el único asustado es él. Todavía no pestañía. Maradito. Y ver André no sabe para dónde ir. Oye. Oye, Andrea. No me van a perder nunca porque le encanta a mí cuye. ¿Qué? Cuye. Bueno, eso ha sido cajón abierto. No, tápale el hoy. Se va a caer. Mételo ahí. Eso ha sido cajón abierto. Oye. Está, está. Sí, yo creo que se hizo. ¿Tú lo metís? ¿Qué? No, pero ahí. Dele leche. No, cómodalo ahí. Dele papa. Ahí, el rey se tapa. ¿Cómo tiene la lengua, May? Sí. Ya. No sé, nunca lo he probado. Miendo. ¡Buenísimo! Ya pasamos muy bien. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!